Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría como abrazarte y convenzarte Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puede dar Pasarán más de mis años muchos más Yo no sé si tengamos maternidad Pero allá tan como aquí En la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puede dar Pasarán más de mis años y muchos más Yo no sé si tengamos maternidad Pero ayer tan como aquí En la boca llevarás sabor a mí Sabor a mí No sé si tengamos maternidad 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 No sé si tengamos maternidad